En un trágico accidente ocurrido al mediodía de este domingo, en inmediaciones de la Glorieta de Fertilizantes, perdió la vida María Zuleima Parra, una mujer de 37 años y preventista de la empresa Frescaleche Alquería. La víctima, mientras cubría la ruta de su recorrido, colisionó con otra motocicleta, resultando gravemente herida en el impacto. María Zuleima fue rápidamente trasladada por personal paramédico hasta la clínica Reina Lucía. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció por las graves lesiones sufridas, especialmente a un trauma cráneo encefálico severo, horas después del accidente. Las autoridades locales están investigando las circunstancias exactas del accidente para determinar las responsabilidades correspondientes. Este trágico suceso sirve como recordatorio de la importancia de la prudencia y el respeto a las normas de tránsito para evitar tragedias como esta.